Me está pidiendo el derecho a, un segundo, el hijo de la compatriota chilena merideña, Giselle Rubilar, Itziay Rubilar. No se escucha, no se escucha. Espera un momentico, Itziay, un segundito nada más. Acércalo. Hay un video en YouTube que se llama Vecino de Piedad Tiro. ¿Cómo se llama? No se oye. Por favor, Teresita. El micrófono para ver. Se llama Vecino de Piedad Tiro, Piedad Tiro es la comunidad. Ese video fue hecho el día antes de que asignara a mi madre, ¿no? Entonces se explica el contacto social en que se sucedieron los hechos. Está muy bueno, principalmente para la gente de los distintos países y los medios de comunicación que son muy buenos para tergiversar la información, ¿no? Sobre todo en Chile, me creé en Chile. Y la información que está llegando allá con respecto a lo que pasó a mi madre es otra versión de la real, ¿no? Entonces ese video está bueno porque explica el contexto social, en qué pasó, sale mi madre hablando en el video. Y me gustaría que lo pudieran ver, ¿entiendes, no? Vamos a buscarlo, lo vamos a pasar en cadena. Vamos a hacer un video para pasarlo en cadena. Muy buena idea. Para que se sepa la verdad. En Chile, Elías viene llegando de Chile. Y la solidaridad del pueblo y la juventud chilena impresionante, gigantesca. Pero la prensa decía que Maduro había matado a una chilena. Qué casualidad. La mataron precisamente un día antes de que yo tenía pensado ir a Chile. Ayer la tenía identificada porque era una líder en defensa de su comunidad. Y ya había salido en la prensa regional, en la televisión regional. Y la matan un día antes que yo pensaba ir a Chile. Yo estuve evaluando ir a Chile. Cuando supe que tenía una provocación en el Congreso, un grupo de momios, Chile le dicen los momios a la derecha pinochetista, tenían unos cartelones y me iban a insultar, y uno tiene aquí sangre en las venas. Y uno viene de la calle. Y yo no me voy a dejar insultar. No por mí, pero yo represento a millones en este país. Y si yo dejo que se insulte al presidente de Venezuela, estoy dejando que insulten a Venezuela. Y yo no lo aceptaría. Y menos por un momio que viene a apoyar a pinochetista. Entonces yo dije, conociéndome, conociéndonos y conociéndolos, yo tomé la decisión de no ir. Quédame quietico aquí, que tengo bastante trabajo. Después me comuniqué con la presidenta Michelle, hablamos muy bonito, nos saludamos, la felicité, le dije mi razón, ya el día se había reunido con ella, le entregó una carta de felicitación de mi parte. Y preferí, pero siempre me quedó eso aquí. A tu madre la matan un grupo de mascarados de motos de alta cilindrada. Parece ser que no fueron motos, no fueron gente en moto, ¿no? Lo que saben, tengo que tener cuidado en este momento, ¿no? Sí. Pero parece que eso hay que investigar más a fondo. Parece que lo de las motos no tuvieron que ver, ¿no? Ok. ¿Qué? Es la información oficial que nos ha transmitido la 6CPC. Ok. Bueno, bueno, en todo caso yo, dirigen, dirigen la información. La 6CPC está en el escenario del crimen desde el primer momento. Y nuestra policía científica, bueno, tiene una gran calidad técnica y científica. Y la matan exactamente el día en que yo debía haber volado. Si me hubiera ido a la hora que estaba estipulado, me hubiera enterado llegando a Chile. Estamos enfrentando fuerzas muy, muy poderosas y malvadas y perversas. Así que vamos a seguir desarmando esos grupos.